Buenas tardes. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Me pueden escuchar? Me confirman, por favor. ¿Sí? Sí, la escuchamos. Buen día. Gracias, gracias. Buenos días. Bueno, mi nombre es Elena Méndez y esta sesión ha sido creada pensando en poderles apoyar porque sabemos que tenemos algunos ejercicios que están pendientes todavía. Entonces, voy a proyectar la plataforma para que no perdamos aquí tiempo. Y si ustedes tienen alguna duda de un ejercicio en particular, me dejan saber a través del chat para irlo desarrollando. Y si no, vamos a ir en orden, ¿verdad? Aquí se nos van a incorporar varios participantes. Vamos a ser varios los que vamos a estar en esta sesión, pero la idea, pues, es apoyarlos. Veamos entonces. Estamos acá en nuestra plataforma de aprendizaje. ¿Me confirman si sí pueden visualizar la plataforma, por favor? Sí podemos, ¿verdad? Sí, teacher. ¡Fabuloso! Entonces, vamos a ver. ¿Hay algún punto, hay algún ejercicio en particular, alguna sección en particular donde quieren que iniciemos o iniciamos en orden desde la U? ¿Qué? Vamos en orden, entonces. Vamos a ver. En la sección 1, vamos a irlo haciendo juntos. Ustedes pueden tener abiertas sus plataformas y así, pues, vamos avanzando. Aquí ya está cargando. Vamos a entrar a la sección 1, el primer ejercicio, y lo vamos a ir desarrollando juntos. En primer lugar, vamos a recordar que son los ejercicios que tienen el lapicito, ¿verdad? Ahora, cuando somos nosotros los que tenemos que digitar, tenemos que tener en cuenta que a veces se nos va a doble espacio y ahí ya nos va a registrar la respuesta equivocada. Recuerden que al inicio hay que colocar mayúscula, pero ya en el resto de la oración, a menos que sean nombres propios, no hay mayúscula. Toda oración termina en un punto. Si no lleva el punto, la plataforma se la toma mala. Y la otra indicación es que cuando necesitemos utilizar el apóstrofe, vamos a buscar el símbolo del apóstrofe y no vamos a ocupar la tilde, porque la plataforma nos lo va a registrar, pues, como equivocado, ¿verdad? Entonces, vamos. Instrucciones, vamos con los posesivos. My, your, his, que es del, her, que es posesivo para ella, para completar los espacios en blanco. Lo que vamos a escribir aquí solo es lo que corresponde aquí. Entonces, hello, what's your name? Hi, ¿cuál sería la respuesta? ¿Me ayudan? My, ¿verdad? My name is Antonio. What's your name? Y usted responde, my. Vamos acá. What's her name? Y ya vamos a responder. Como va después al inicio, entonces vamos con mayúscula. Her name is Nicole. Y número tres, what's his name? Y vamos acá también. Vamos, his name, ¿verdad? Is Mike. Le damos enviar y mire, nos aparecen los tres chequecitos en verde, ¿verdad? Ay, muchas gracias. Aquí me habían dado la respuesta, Mike. Gracias, Blanca. Muy bien, estamos acá. Ya tenemos el primer ejercicio. Y avanzamos, ¿verdad? Vamos al siguiente. Le damos aquí abajo, clic. Y vamos al siguiente lapicito, que estamos acá. Y vamos con instructions, listen to five conversations, and check the correct answer for each. Vamos a escuchar las conversaciones, comparto sonido. Muy bien, escuchemos y luego ustedes me ayudan. Vamos. A ver, lo vamos a abrir aquí a la par para que nos pueda reproducir el agua. Vamos a ver. Aquí estamos. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. One. Your name is John Lee? That's right. And how do you spell your first name, Mr. Lee? It's J-O-N. Okay, thank you. Okay, J-O-N. Lo vamos a digitar. Two. Sarah Brown. Your first name is spelled S-A-R-A-H? No. My name is spelled S-A-R-A. I'm sorry. Could you repeat that? Yes. It's S-A-R-A. Got it. Thanks. Okay. S-A-R-A. And that's it. Three. My name is Stephen Jones. Thank you. Stephen, that's S-T-E-V. No, it's spelled S-T-E-P-H-E-N. Oh, excuse me. S-T-E-P-H-E-N. That's right. Okay. S-T-E-P-H-E-N. Four. Your name, please. It's Catherine Simpson. Is that K-A-T-H-E-R-I-N-E? No, it's K-A-T-H-R-Y-N. Oh. So it's K-A-T-H-R-Y-N. Thank you, Ms. Simpson. Okay. K-A-T-H-R-Y-N. Vamos al último. Five. And what's your first name, please? It's Chris. Is your name spelled C-H-R-I-S? No. It's spelled K-R-I-S. Chris with a K. Chris with a K. Thanks. Okay. Veamos entonces acá. Y nos vamos a seleccionar. Yo les muestro acá, ¿verdad? Las opciones. J-O-N. Ese es el número uno. Vamos acá con Sara. S-A-R-A. La número tres es esta, la que nos deletrearon. La número cuatro y la número cinco. Yanira Elizabeth, tiene la manita levantada. Dígan. Yo no lo voy a poder estar contestando así porque estoy en mi trabajo. Estoy haciendo lo que yo hago en mi casa. Que es súper chiquito y todo eso. Por eso estoy escuchando la clase. Estoy poniendo atención. Muy bien. Okay. Ahora, ¿en qué unidad, en qué sección va usted? Fíjense que de la tres y la cuatro solo me han salido dos respuestas malas que por más que le di no la hice. Pero la plataforma ya la terminé en sí. Ah, fabuloso. Tengo como con noventa y seis. Entonces estoy poniendo atención porque para ver si puedo rectificar esa, ¿verdad? Claro que sí. Con mucho gusto. Bueno, en eso no da tiempo de que lleguemos a esas secciones. Muchas gracias. Muchas gracias a ella. Bueno, aquí a la orden. Vamos a ver. Vamos a ver qué tenemos en el chat. Igual usted está trabajando. Sí, muy bien. Estamos muy bien. Muchas gracias. Miren, díganme una cosa. Levánteme la mano. Vamos a regresar aquí al aula principal. Levánteme la manita. Quienes todavía no han terminado la sección uno. Porque si no, pasamos a la sección dos. Si todos ustedes ya terminaron el uno, vamos avanzando. Levánteme la mano si no ha terminado la sección uno. ¿Todos ya terminamos la uno entonces? Sí. Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, ¿quién ya terminó la sección dos? Levante la mano si ya terminó. Si no, perdón. Si no ha terminado la sección dos. Porque aquí vamos a dar apoyo a lo que nos hace falta. Terminamos la sección dos. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver. ¿Quién no ha terminado la sección tres? ¿Tenemos sección tres pendiente? Ok. Yanira Elizabeth. ¿Cómo ya me ha terminado la sección tres? Sí, Yanira Elizabeth, la tres. ¿Está pendiente con la tres? Pero solo con una respuesta que me sale mala, ¿eh? Si quieres saber. Ok, muy bien. Entonces, vámonos a la tres. Y en la tres, ¿usted recuerda qué ejercicio era? El cinco punto diez, no, el cinco punto quince. Tres, tres punto quince, algo así. Muy bien. Vamos entonces a la sección tres. Vamos a partir de la sección tres. Muchas gracias. Y así vamos avanzando. Muy bien. Entonces, aquí estamos. Vámonos. Entonces, vamos a ver. Los relojes cuatro y cinco tenemos pendiente. Los horarios. Muy bien. Gracias que van aquí dando la retroalimentación porque de esa manera podemos pues ir avanzando y aprovechando, ¿verdad? El espacio que ustedes han tomado para conectarse. Entonces, muy bien, vamos a ver. Está cargando la plataforma ahorita. Miren, es muy importante que avancemos, que terminemos la plataforma. Esta plataforma les permite a ustedes un enriquecimiento en su proceso de aprendizaje. Si ustedes se fijan, podemos repetir los ejercicios las veces que sean necesarias y la plataforma no nos resta puntos porque la idea no es castigarlos porque se equivocaron. La idea es que usted, mientras más practica, mejor aprende. Entonces, vamos a aprovechar aquí esta oportunidad. Vamos con la sección tres. Estamos ya acá para iniciar la sección tres y luego revisamos el examen para ir avanzando. El examen de medio curso. Vamos a ver. Y si ustedes pueden llevarlo a la par, vamos haciendo la plataforma ahorita de manera que cuando terminemos esta sesión hayamos terminado ya. Vamos. Aquí tenemos al equipo de soporte técnico que está monitoreando el avance de ustedes y listos para apoyarlos. Vamos a ver. 3.4. Complete las conversaciones. Entonces, escriba la respuesta correcta. Hiroshi, are you and Michael from Japan? Yes, we are. Vamos con el verbo. Aquí está el punto. Ya no lo coloca acá porque acá está. ¿Verdad? Ok. Oh, are you from Tokyo? ¿Verdad? Are you from Tokyo? No. Y aquí le indica que es plural. Entonces, no, we are not. Vamos a ver. Vamos a contratar. We are not. Muy bien. Recuerdo. Aquí es apóstrofe. No es el símbolo de latín. Vamos a ver. Y vamos con we. We, iniciamos con mayúscula. We are from Kyoto. Muy bien. Ahora vamos a hablar de Laura. Y como es she, ocupamos is. Recordamos. I am. You are. Tanto en singular you como en plural you. You are. He, she, it. Vamos con is. He is. She is. It is. Y luego los plurales. We are. They are. Entonces, decimos acá. Is Laura from the United States? No. She is not. She is from the UK. Muy bien. Vamos a ver. Is she from London? Yes, she is. But her parents are from Italy. Ok. Y vamos acá. Estamos hablando de los papás de Laura en este momento. Entonces, vamos con they are not from UK originally. Ok. Y aquí estamos hablando del idioma. No hablamos de Laura. Entonces, vamos con is Laura's first language Italian? Y como hablamos del idioma, vamos a ocupar no, it's no. No puede ser she porque no estamos hablando de ella. Hablamos del idioma. ¿Verdad? Entonces, it's, seguimos hablando del idioma, it's English. Vamos con la conversación. Tres. Y aquí vamos al plural nuevamente. Selena en Carlos. Vamos a ver. Sí. Muchas gracias, Flor, que les está pidiendo los números. Vamos más rápido. Muchas gracias. Vamos acá. Ar, con mayúscula. Arcelina en Carlos from Mexico. No, they are not. Son dos, plural. No, they are not. Y vamos de nuevo. They are. Permítame. They are from Brazil. Are you from Brazil too? No. I am not. Ahora, si usted se fija, cuando nosotros colocamos, cuando tenemos nosotros una oración que lleva un componente negativo, siempre tenemos que colocar una contracción. No, no lo podemos dejar completo. Cuando es una respuesta corta negativa, siempre lleva una contracción. Cuando es una respuesta corta afirmativa, no lleva contracción. Va separado palabra por palabra. Ahora, eso es importante que lo tomemos en cuenta. Entonces, vamos acá. So, is your first language Spanish? Yes, it is. Veamos cómo nos fue acá. Vamos a ver. Miren, acá estamos. Miren, lo hemos completado. Muy bien. Estamos acá entonces. Veamos. Muy bien. Vamos, avanzamos el siguiente ejercicio. Si hay algo todavía, voy a ir avanzando ejercicio con ejercicio. Si hay algún punto que necesitan que aclaremos o algo, me levantan la manita o me escriben al chat y nos detenemos y lo verificamos. Vamos, 3.11. Este knowledge check dice, complete las conversaciones con las WH questions. Importante. Vamos a recordar. Las yes, no questions, hay dos grupos de preguntas. Yes, no questions, que son las preguntas que nosotros estamos esperando una respuesta de sí o no. Estas inician con is, are, am. Ahora, las WH questions son preguntas que nosotros esperamos una información adicional. Información de tiempo, de día, de lugar, de hora, de información general, alguna razón. Esas son las WH questions y son las que inician con las WH words. What, where, when, who, por ejemplo. Si yo le digo a Yanira, what's your name, Yanira no me va a decir yes, ¿verdad? Yo le estoy pidiendo información. Son WH questions. Ella me va a decir, my name is Yanira. Entonces, ahí es donde entramos la diferencia de esos dos grupos de preguntas. Vamos a utilizar acá, entonces. Vamos a utilizar acá, entonces, y vamos a seleccionar. Luke. Oh, he's a new student. Entonces, vamos con, queremos preguntar quién es, ¿verdad? Porque aquí tenemos la respuesta que es un estudiante nuevo. Oh, who's that? ¿Quién es él? Acuérdense que cuando nos referimos en español, no usamos este para referirnos a una persona. En inglés, nosotros usamos this, that, y no hay problema. Por ejemplo, si yo le llamo por teléfono a usted, yo le digo, hello, good morning. This is Elena. Yo no le digo, I am Elena. Es una llamada para identificar, ¿verdad? Entonces, oh, who is that? ¿Quién es él? Ese era el equivalente. Entonces, who's that? Oh, he's a new student. Vamos a ver la respuesta. I think his name is Chen Ku. Estamos preguntando, estamos respondiendo que creemos que el nombre es Marinita Pérez. Entonces, vamos. What's his name? Siguiente. He's from China. A ver, Suleyma tiene la manita levantada. Vamos a ver. Hola, buenas. Fíjese que yo quería saber en qué momento se usa el verbo to be contractado y cuándo no se usa contractado. ¿Cuáles son las reglas? Con mucho gusto. Vamos a hacer el paréntesis contestándole la pregunta. Le agradezco su pregunta. Es muy importante. Vamos a ver. El verbo to be, usted puede, cuando es una oración afirmativa, usted puede decir, I am Elena o puede decir, I am Elena. Fine. No problem. Usted lo contracta y no hay problema. Puede usarlo de una o de la otra forma en una oración afirmativa. Lo mismo en una oración negativa. Usted puede decir, I am not Marina. I am not Marina. No hay inconveniente. Usted selecciona. Siempre y cuando usted esté hablando, ¿verdad? Lo esté produciendo el idioma de una manera oral. Cuando usted escribe un correo en inglés, una carta en inglés, usted no usa contracciones, porque eso se sale de la formalidad de la correspondencia. Ya sea el verbo to be o cualquier otro verbo, usted no utiliza contracciones cuando usted escribe. Ahí sí no se usa. Ahora, hay una regla que es la que mencionábamos hace un momento y es, cuando usted da una respuesta corta, ¿verdad? A una pregunta, si esa respuesta corta es afirmativa, usted no puede poner contracciones. Pero si usted da una respuesta corta que es negativa, usted tiene que poner contracciones. Esa sí es regla. Respuesta corta afirmativa, no hay contracciones. Respuesta corta negativa, tiene que haber contracciones. No, I'm not. No, he's not o no, he isn't. Tiene las dos opciones. No, we are not o no, we aren't. Tiene las dos opciones, pero hay contracciones. ¿Sí le di respuesta a su pregunta? Sí, muchas gracias. Gracias, gracias a usted. Muy bien. Seguimos entonces acá. He's from China. Estamos hablando de la nacionalidad, de dónde es, ¿verdad? Entonces, where is he from? He's from China. Vamos a la siguiente. I'm from Turkey. From Istanbul. Estamos hablando siempre de nacionalidad. Entonces, what's Istanbul like? No, where are you from? Serhat, where are you from? I'm from Turkey, from Istanbul. Vamos a la siguiente. Istanbul is very old and beautiful. Está describiendo el lugar. Cuando usted escribe el lugar, utiliza la forma, what's like? What's Istanbul like? Istanbul is very old and beautiful. What's San Salvador like? San Salvador is very beautiful. Y lo puede ocupar con personas. Y usted puede decir, a ver, díganme una, un actor o un cantante que les guste a ustedes. Menciónenme a alguien, por favor. Luis Miguel. ¡Ay, muchas gracias! Ya somos dos. Muy bien. Entonces, vamos y decimos, what's Luis Miguel like? No estamos preguntando qué le gusta a Luis Miguel. Estamos preguntando cómo es. Descríbanmelo. What's Luis Miguel like? Y respondemos, ¿verdad? Oh, he's so handsome. O podemos decir, oh, he's so good looking. He is good looking. He is tall, podemos hacer, ¿verdad? Entonces, describimos. Esta es la estructura, what's. Luego usted pone aquí lo que pide que describan y termina con like. Esta estructura no me pregunta las preferencias, si le gusta la Coca-Cola o la Pepsi. Estamos hablando de describir lugares, animales, personas, situaciones, ¿verdad? Entonces, así ocupamos esta estructura. Sigamos. My last name is Erdogan. ¿Qué estamos preguntando? El apellido. Entonces, what's Istanbul like? No. Estamos pidiendo que describan Istanbul. Where are you from? No. Aquí estamos preguntando por la nacionalidad. What's your last name? Sí. Estamos preguntando por el apellido. Seguimos acá entonces. Siguiente conversación. Vamos a ver. Conversación tres. Hi, John. Y veamos la respuesta. I'm just fine. My friend Carolina is here this week from Argentina. Vamos a ver. What's she like? ¿Estamos pidiendo que nos describan? No. How old is she? ¿Le estamos preguntando la edad? No, eso no se pregunta. No, son bromas. Sí se pregunta. Entonces, how old are you? Muy bien. ¿Cómo está usted? Ah, estoy muy bien. Mi amiga Carolina está aquí esta semana. Ella es de Argentina. Estoy ampliando mi respuesta. Oh, cool. Oh, fine. Oh, great. Estoy contestando. Estoy expresando cómo me siento. She's really friendly. Estamos pidiendo, estamos describiendo. Entonces, ¿cuál ocupamos? What's she like? How old is she? How old are you? Dig on your says. What's she like? Beautiful. Yes. Perfect. What's she like? Porque aquí la estamos describiendo. She's really friendly. Very good. Muy bien. Vamos con la siguiente. She's 28 years old. ¿Qué estamos dando? ¿Qué información estamos dando? La edad. La edad. ¿Cuál es la pregunta? How old is she? How old is she? Is she? Bravo. Very good. How old is she? Muy bien. How old is she? She's 28 years old. Muy bien. Y miren. Fabuloso. Ustedes tienen 100. Ustedes me han dado las respuestas. Yo solo las he colocado. Vamos aquí. Miren. Muy bien el ejercicio. Los felicito. Vayan a la par mía haciendo la plataforma. Vayan a la par mía. Porque aquí yo me estoy ganando el 100. Pero necesito que ese 100 quede en las plataformas de ustedes por favor. Vamos a ver. Siguiente ejercicio de la 3. Y vámonos con 3.14. Instrucciones. Escuche las descripciones. Descripciones. Seleccione el adjetivo correcto para cada descripción. ¿Qué es un adjetivo? Es una palabra que expresa una característica. Entonces. ¿Cuál es la característica de este mouse? Díganme el color. In English. It's black. It's black. Very good. Ya me dieron un adjetivo. It's black. Muy bien. Y yo les puedo decir otra. It's useful. Es útil. Pero otra característica. Yo les puedo dar otra característica. It's old. Bueno, no vamos a decir que es nuevo. It's new. Ahí tenemos dos adjetivos. ¿Verdad? Entonces estamos de esa manera. Eso es lo que vamos a escuchar. Y mira, aquí tenemos. Vamos a saber si Karen es bajita o es alta. Short para hablar de estatura. No digan small. Small es la rosa. Aquí es short para hablar de estatura. Marco. Heavy. Thin. Heavy. Si es gordito. No digan aquí vamos a tener ese cuidado. Cuando hablamos de que alguien es gordo, no digamos fat. Porque fat es ofensivo. Fat se refiere, por ejemplo, usted tiene un bloque de carne. Antes de prepararlo, toda la gordura que uno le retira a ese bloque de carne, eso es fat. ¿Verdad? Entonces, si usted le dice a alguien que es fat, está ofendiendo. Vamos a ocupar heavy para referirnos que una persona es como rellenita, ¿verdad? Tenemos nuestras reservas, ¿verdad? Yo me apú. Ok, heavy. Vamos con Elena. Friendly o es shy, the opposite. Friendly es alguien amigable. Shy es alguien reservado, un poco tímido, ¿verdad? Andrew si es funny o si es serious. Serious, funny, si es alguien que es sonriente, es alegre o si es serious, alguien que se mantiene serio. Bueno, entonces vamos a escuchar acá y luego nos venimos a ver las respuestas. Otra vez lo abrimos en una pestaña contigua. Está cargando. Tengámosle paciencia y vamos a escuchar y luego vemos las respuestas. Van conmigo. Necesito que vayan respondiendo conmigo porque la idea es que el 100 se lo ganen ustedes, ¿verdad? Entonces acá estamos. Vamos a escuchar. Listen to four descriptions. Check the correct words. One. What's your friend Karen like? She's a little quiet, but she's really smart. Is she very tall? No. No, she's not. She's short. Two. Who's that over there? My brother Marco. He's only eight. Well, he's very cute. Marco? I don't think he's cute, but he's a little thin. Three. Wow, who's that? She's really pretty. Oh, that's my girlfriend, Elena. Really? What's she like? Well, she's pretty. And she's really friendly. Four. What's Andrew like? Hmm. He's a little heavy, but he's very handsome. Is he funny? Funny? Uh, well, no. He's not funny, but he's very handsome. He's very handsome. Muy bien. Vamos a ver entonces. Entonces, tenemos acá nuestras respuestas y decíamos que Karen is short. Marco is thin. Elena is friendly. Andrew is serious. It's not funny, but he's very handsome. ¿Verdad? En serious. Muy bien. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Llevamos el 100? Sí. Very good. Muy bien. Yes. Very good. Así me gusta. Vamos a ver. Siguiente. Vamos a avanzar acá y tenemos ahora ya el examen de medio curso. Aquí, señores, 100. Nada de 80 ni de 60. 100. Vamos a listen. Vamos a escuchar aquí cómo deletreamos las palabras, cómo vamos con los números y las opciones. Aquí, eso es vocabulario. Entonces, vamos a escuchar también en la otra pestaña. Prestamos atención y luego venimos a verificar las opciones correctas de respuesta. Vamos a ver. Vamos ahí a la par. Vamos trabajando a la par. Vamos registrando. Muy bien. Listen. Units 1-2 Quiz Part A Listen to the conversations. Check the correct answers. 1 Hi, my name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary. Is that Z-A-C-K-A-R-Y? No, it's Z-A-C-H-A-R-Y. Z-A-C-H-A-R-Y. That's right. 2 What's your phone number, Sue? It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. Thanks. 3 Brandon, what's on your desk? Oh, it's my CD player. It's cool. And what's in your bag? Is it a cell phone? No, it's not. It's a camera. Oh, a camera. Nice. 4 Oh, no. Where's my wallet? Is it in your pocket? No, it's not. Is it in your book bag? Um, yes. No, it's not. Wait a minute. Look under your desk. Yes. Here it is. Under your desk. Thanks. Muy bien. Vamos a ver. Hemos ido seleccionando de acuerdo a como ha ido avanzando el audio. Vamos a darle a enviar a ver qué tal nos fue. Muy bien. Miren, acá tenemos las respuestas. Fueron a la par mía, ¿verdad? Lo fuimos haciendo juntos. Sí. Ya tenemos aquí la primera parte del examen. Vamos con la segunda parte del examen de mediocruz. Complete the conversation. Instructions. Complete the conversation with the possessives. My, your, his, our, or head. Vamos a usar entonces los posesivos y recordamos las reglas de cómo, los cuidados que debemos tener a la hora de digital. Entonces, Matt dice, Tony, this is my friend. Her name is Jennifer Miller. Porque estamos presentando. Y aquí entra otra vez this. Acuérdense que cuando presentamos a alguien, ocupamos esto, ¿verdad? Tony, this is my friend. Her name is Jennifer Miller. Vamos con her. Vamos número dos. Jennifer is in our English class. Nice to meet you. Y vamos acá. What's your last name again? Ahora ya le pregunta a Jennifer. Ya no decimos what's her porque no le está preguntando a Tony, sino que le está preguntando a ella. Y mire, ella responde it's Miller. Veamos cómo nos fue. Ahí estamos. Muy bien. Vamos a ver. Avanzamos entonces. Siguiente ejercicio del examen. Complete the conversation. Instructions. Fill in the blanks with the correct form of be. Vamos a usar el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? A, is, are. Esas son las opciones que tenemos. Veamos. Excuse me. Are you Miss Brown? Recordamos acá. Miss es un título que lo ocupamos cuando nos referimos a una señora, señorita, que no sabemos si es casada o soltera. Pero no vamos a ir a preguntar. Entonces vamos con Miss. Miss Brown. Si es, aquí vamos a hacer, aquí voy a borrar la pregunta. Si es una señorita soltera, Miss. Y así. Miss. Diferencia de pronunciación. Miss. Miss Hernández. Miss Sánchez. Está soltera. Ahora, esta, Miss. Miss. Y aquí puede ser soltera o casada, ¿verdad? Pero nosotros no sabemos. Ahora, si sabemos que esta persona es casada, vamos con Missis. Missis. Y recordamos. Missis y Miss solamente con los apellidos. Usted no va a decir Missis Elena. Ah, ah. Missis Hernández. Missis Vaquerán. Missis Escobar. O decimos Miss Vaquerano. Miss Escobar. Con el único que sí podemos decir nombre o apellido es con Miss. Y ahí sí podemos decir Miss Carmen. Miss Elena. Miss María. Miss Flor. Y no hay problema. Es con el otro. Muy bien. Cerramos paréntesis. Seguimos con los ejercicios. Excuse me. Are you Miss Brown? No. I'm not. ¿Verdad? Ok. Y ahora dice. Ah, no. Yo no soy. Ah, pero ella está por allá. Ella está por allá. Ella. Entonces voy con. She's over there. My name is Nicole Parker. Oh, I'm sorry. Well, it's nice to meet you. It's nice to meet you. Nice to meet you too. Y otra forma de responder para que no suene repetitivo. Nice to meet you. Usted dice. Nice meeting you. Otra opción. ¿Verdad? Para que no se oiga como que repetimos lo mismo. Vamos a ver. Miren. Muy bien. Tenemos otros 100 en esta otra parte del examen. Avanzamos. Check the correct response. Y aquí vamos a seleccionar. ¿Verdad? Selecciona la respuesta correcta. Goodbye. Have a nice day. Nos estamos despidiendo. ¿Qué contestamos cuando nos despedimos? Yo no le digo. Ah, yo estoy bien. Gracias. ¿Verdad? Yo no le digo. Mucho gusto de conocerlo. Entonces, thanks. You too. Adiós. Que tenga un buen día. Gracias. Usted también. Thanks. You too. Vamos acá. See you later. Lo veo más tarde. Oh, I'm okay. Thank you. Okay. Bye bye. Not bad. How are you? Okay. Bye bye. Hi. How are you? Not bad. Thanks. Good night. Nice to meet you too. Not bad. Thanks. Good evening, Beth. ¿Verdad? Hello. How are you, Mr. Smith? Great. How about you, Mr. Smith? Good night. See you tomorrow, Mr. Smith. ¿Cuál sería? Good evening, Beth. La primera, ¿verdad? Hello. How are you? Thank you. Hello. How are you, Mr. Smith? Very good. Muy bien. Enviar y nos vamos con... Miren. Otro cien en ese otro apartado. Muy bien. Necesito que vayan a la par mía. Cien, 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 cien. Ahí vamos completando. Siguiente. Miren. Complete the questions and answers correctly. Vamos a ver. Instrucciones. Complete las preguntas y respuestas correctamente. Vamos con what are... No puede ser it. Tiene que ser this or this. Muy bien. Muy bien. This porque es plural. Ocupamos this cuando es uno, singular. This es plural. Y aquí estamos usando un verbo en plural. What are these? Pronunciación. Aquí, this. Rápido. Aquí, this. Un poquito más largo. Vamos acá. Earrings. Los aritos. Entonces. Aritos. Muy bien. They are. Muy bien. Los felicito. Esto es plural. Entonces. They are earrings. Muy bien. El plural de it es they. Muy bien. Vamos aquí. Your sunglasses. Are these. Muy bien. Are these your sunglasses? Sunglasses siempre es plural. Porque miren. One and two. Siempre son dos. Siempre es plural. Es como pants. Siempre es plural. Son una y otra piel. ¿Eh? Del pantalón. Ok. Veamos aquí. No. They are. They are not. Y aquí, miren. Recordamos. ¿Alguna contracción? Porque es negativa. Ok. Is. This. This. Muy bien. Is this an art book? Beautiful. No, it isn't. It's. It's. An. An. Muy bien. Recuerden que cuando usamos a, an, dependemos del sonido inicial de la siguiente palabra. Sonido, no letra. En español nos fijamos en la letra. En inglés, siempre, siempre, siempre en el sonido, ¿verdad? Entonces, si la siguiente palabra inicia con un sonido vocal, termina, ocupamos an. Si la siguiente palabra inicia con un sonido consonante, ocupamos a. En este caso, address book. An. Vamos a ver. Enviar. Muy bien. Muy bien, los felicito. Tienen otro cien. Pero ahorita yo lo tengo. Los necesito ese cien en sus plataformas. Entonces, vamos a ver. Vamos a la parte. Siguiente. Complete the conversation. Use the correct prepositions. Hoy vamos con preposiciones, ¿verdad? Preposiciones son palabritas que nos permiten identificar el lugar, la posición donde están algunos objetos o personas. Entonces, where are the keys? Miren. ¿Dónde están las llaves? Están acá. They are. Díganme. ¿Cómo se dice? Sobre. On the brave. Beautiful. Very good. Beautiful. On the briefcase. Briefcase es este maletincito, este atache. ¿Verdad? Muy bien. Vamos a ver el siguiente. Is the CD player behind the briefcase? Is the CD player, ¿está atrás? No, next to. Yes, very good. It's next to the briefcase. Very good. Va, veamos el dibujo porque ahorita bajo yo aquí. Where is the newspaper? Siempre en relación al briefcase. It's under the briefcase. Perfect. Very good. It's under the briefcase. Y ahora los libros. Are the books. In front of the CD player. Okay. Very good. Are the books. In front of the CD player. Yes, they are. Veamos. Wow. Otro 100. Beautiful. Este es de ustedes, pero lo necesito en las plataformas suyas. Vamos al siguiente. Complete the conversation. Vamos a completar las conversaciones. Vamos a escribir la respuesta correcta. Hiroshi, are you and Michael from Japan? Yes, we are. Beautiful. Yes, we are. Oh. Are you from Tokyo? Are you from Tokyo? Very good. No. No, they are not. They o we. Aquí dice plural. We. We are. We are. Muy bien, muy bien. Porque aquí estamos incluidos, ¿verdad? Y luego la respuesta. We are. We are from Kyoto. A ver, espéreme. Aquí me hace falta. No, we are not. Me faltaba el verbo. Y nadie me dijo. Qué barbaridad. Vamos a ver. Y aquí. We are. We are. We are. We are. We are from Kyoto. We are from Kyoto. Muy bien. Vamos a ver qué tal nos fue. Muy bien. Otro 100. Bravo. Los felicito. Este 100 es suyo. Los quiero en su plataforma. Vamos a ver. Siguiente. Aquí estamos. Vamos a ver. Nos hace falta. Uno más y terminamos el examen. De medio curso. De medio curso. Complete the conversation. Completa las conversaciones con WH questions. Look, who's that? Ah, very good. Okay. Look, who's that? Muy bien. Siguiente. What's his name? What's his name? Beautiful. Next. Where is he from? Where is he from? Vamos a ver. Yes. Beautiful. Very good. Miren 100 en el examen de medio curso. Pero lo necesito a ese 100 en sus plataformas. Vamos a ver. Avanzamos entonces. Sección 4. Llegamos. Ya nos quedan un par de minutitos. Vamos a squeeze the time. Vamos a sacarle el huevo al tiempo. Muy bien. Vamos a ver. Ay, está cargando la plataforma. Vamos a la sección 4. Ah, ok. El primer lapicito está por acá. 4.6. Y estamos aquí hablando de... Vamos a completar las conversaciones con la palabra correcta. Y aquí ya tenemos los otros pronombres, ¿verdad? Entonces, estos son los pronombres cuando no necesitamos repetir el objeto. Por ejemplo, yo digo, this is my mouse. Ese es un posesivo, adjetivo posesivo. Pero si yo ocupo los otros pronombres, entonces yo digo, this is mine. Ya no repito la palabra mouse. It's mine. It's mine. Es mío. Y hasta ahí, ¿verdad? Vamos a ver. No, it's not hers. It's mine. It's mine. Very good. Muy bien. Are these... Your... Your gloves. Your gloves. ¿Por qué your? Porque aquí estamos repitiendo el objeto. Si no tuviéramos el objeto aquí, vamos con yours. Número dos. No, they are not... My. My. My globes. Muy bien. Muy bien. Maybe they are... Hair. Hair. Hair globes. Muy bien. Porque aquí sigue el nombre del objeto. Vamos a ver. ¿Cuándo ocupamos? What. Who's. Very good. Para saber lo que es. Muy bien. Who's mouse is this? Who's t-shirts are these? Muy bien. No, they are not... They are. They are. They are the shirts. Muy bien. Porque acá está el nombre del objeto. But these socks are... Theirs. 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 ¿Esto? ¿Sí? Yeah. Yeah? Okay. And these shorts are... Yours. 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 Okay. Hey, these are not... Our. 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 Your right. Our. 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 Vamos a ver cómo nos ha ido. Porque son 30 con perito. Los felicito, mire A hundred, muy bien Cien, pero ese cien Va en la plataforma de ustedes A la par, por favor, a la par trabajando Vamos a ver el siguiente Knowledge check Vamos con instructions Look at the pictures and input A correct answer in the blank Some sentences will have A negative connotation And some positive connotations Aquí vamos a ver De acuerdo a la ilustración Acá está, miren Entonces vamos, consigamos el ejemplo My name is Claire I'm wearing a green suit today I'm wearing high heels too Or I am wearing high heels too Entonces vamos aquí Y vamos a hacerlo un poquito más rapidito Para que avancemos con otros ejercicios Y nos vamos así, miren My name is Claire I'm wearing a green suit today I'm wearing I am wearing Or I am wearing Aquí lo que decíamos hace un momento Puede usarlo contractado O puede usarlo sin contractar No problem I am wearing high heels too I am wearing high heels too O también podemos decir O también podemos decir They are not wearing Las tres opciones son correctas Solamente que fíjense en colocar el apóstrofe No la tilde Y no dejar más espacios de los necesarios ¿Verdad? Vamos entonces Seguimos Este otro dibujito Phil is wearing a suit today He is wearing O también podemos decir He is wearing a brown shirt But he is not wearing O podemos decir But he is not wearing O también podemos decir He isn't wearing Ahí estamos Muy bien Vamos ahora con el último It's cold today But Katie isn't wearing a coat She is wearing sweatshirt O podemos decir She is wearing sweatshirt Globes and a hat Siguiente She is not wearing O podemos decir She is not wearing O contractamos She isn't wearing boots Última She is wearing O she is wearing Muy bien Ahí tenemos La uno no se la acepta ¿Por qué no se la acepta? Vamos a ver acá Aquí estamos poniendo el apóstrofe ¿Verdad? Usted ya no repite la aquí Usted inicia así Porque aquí ya está Ay Intente por favor Puede intentar Ajá Pruebe Necesito que sí se la acepte Muy bien Abigail Sí Puede ser el apóstrofe Así es Es correcto Buenos días A mí la que no me acepta Es la tres La tres Verónica ya le aceptó Verónica ya le aceptó la uno Sí, gracias Gracias Vamos a ver La tres me dicen Vamos con la tres Aquí La primera Esto Sí, sí, correcto Ok, vamos a ver Vamos a iniciar así She is No le pone mayúscula No le pone doble espacio Y no inicia con she Porque ya está aquí arriba she Pruebe por favor Ya, ahorita sí Ya me la acepto Eso Muchas gracias La felicito Muy bien Muy bien Vamos sumando puntos Muy bien ¿Hay alguna otra que tenemos dificultad? Veamos I'm wearing Sí se lo dio, ¿verdad? Vamos a ver Gracias, gracias Eh, ¿podemos seguir? ¿O hay alguna otra dificultad con este ejercicio? Díganos Le puedo repetir Díganme 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 Yanira Díganme Sí, le comprendo Vamos a hacer una cosa Aquí vamos a avanzar Los que tienen todavía alguna duda Lo escriben en el grupo Y yo con mucho gusto Le voy a estar contestando este día Porque estas plataformas Tienen que estar finalizadas este día Los gestores les han dado hasta el lunes Pero yo le doy ahora Porque estoy con ustedes Y lo voy a estar apoyando en la tarde Entonces Necesito que me escriban al grupo Y yo le voy a estar respondiendo con mucho gusto Sandra Guadalupe ¿Tiene alguna otra? Sí, teacher No, yo en la 1 ¿En la 1? Yo le puse Yo lo contesté hace días, ¿verdad? Bueno, ayer terminé la 4 Muy bien Y yo le puse And wearing Y sí me lo aceptó ¿Así? Sin apóstrofe, sin nada ¿Así? Solo am ¿Así? Sí, sí Sí, aquí está Solo así Usted tiene aquí las dos opciones Puede ser con apóstrofe Y sin la A O puede ser am Aquí, miren Puede ser así Ah, ok Tiene las dos opciones Muy bien Muchas gracias No, gracias a ustedes Vamos a ver Seguimos entonces Vámonos al siguiente ejercicio Porque aquí tenemos que terminar Vamos a ver Si no Me van a regañar ustedes Que no los dejo ir a almorzar Y no los dejo ir hasta que terminemos Vamos a ver La número 4.14 Estamos aquí Miren Knowledge Check Instrucciones Vamos a observar la imagen de abajo Y contestar las preguntas con respuestas cortas Ojo Respuestas cortas ¿Verdad? Entonces aquí vamos a hacer lo mismo ¿Is Bruce wearing a light green jacket? Tenemos como opciones Yes, coma He is Punto O tenemos Yes, he is O tenemos Yes, he is Con la coma ¿Verdad? O tenemos Yes, he is O yes, he is Cualquiera de estas Cualquiera de estas Le acepta ¿Verdad? Number 2 ¿Is Nick wearing sunglasses? No, he is not No, he is not No, he isn't No, he is not No, he isn't Aquí estamos hablando de que hemos dejado habilitada la plataforma Para que les acepten mayúsculas, minúsculas Porque la intención ahorita es reforzar el contenido ¿Verdad? Entonces tenemos todas esas opciones ¿Is Beth wearing a purple jacket and pants? Yes, she is Yes, she is Yes, she is Con mayúscula, minúscula Yes, she is O yes, she is Ahí estamos ¿Is John wearing blue jeans? No, he is not ¿Verdad? La respuesta es no Pero tenemos de las diferentes formas que lo pueden digital Aquí cuidado de no dar doble espacio al inicio ¿Verdad? Para que no nos vaya a marcar mal ¿Is Anita wearing a yellow skirt? No, she is not Esa es la respuesta No, ¿verdad? Entonces quiero saber si todos estamos bien con este ejercicio O si hay alguna que no se las agarra y podemos verificar en este momento ¿No? ¿Estamos bien? Muy bien Perfect Beautiful Muy bien Qué belleza trabajar con ustedes, de verdad que sí Vámonos entonces Ahora avanzamos en nuestra plataforma Miren cómo se iban a perder este cien Si ya ven que Ustedes pueden Ustedes han estado resolviendo la plataforma Vamos a la siguiente Miren Este internet No me quiere ayudar Vamos a ver Ya está cargando Ya está cargando Sí ¿Qué es? Mante Sí En las cinco dijo que era No, she is not En las cinco No, she is not Así es ¿Se la agarra usted? ¿Se la agarra usted? ¿Sí la logra marcar? Ok Aquí estoy Mire, el internet me sacó Pero ya regresamos Aquí estamos Continuamos Muchas gracias por haber esperado Vamos a ver Muchas gracias a ustedes, de verdad Qué belleza trabajar con ustedes Vamos a ver Estábamos entonces Aquí En las cinco Solamente me confirma La compañera que me decía Que no le agarraba Si ya pudo Pudo registrar esta respuesta En la que era No, she is not Yeah, thank you teacher Ah, muy bien Muy bien Felicito Me alegra mucho Vamos a ver Mire, no me quiere cargar La unidad cinco Pero ya, ya va a cargar Digamos un poquito de paciencia Todavía tenemos Un par de minutitos Es porque quizá Estamos varios Mira, sí El internet La plataforma Porque igual a mí Se me tarda Está lenta Está lenta, ¿verdad? Está bien Pero mire Qué fabuloso, ¿verdad? Aquí estamos practicando Y estamos Y lo vamos a lograr Ya vamos a ver Vamos a ver Vamos Ya solo nos falta una sección Y el examen final Y los dejo tranquilos En su sábado Muy bien Ahí estamos ya Mire, muy bien Es la sección cinco Vamos al primer lapicito Y tenemos aquí El primer knowledge check En este tenemos la hora Ahí ustedes estaban preguntando Acerca de la hora Y vamos a irnos Entonces Aquí de esto Tenemos acá Aquí Vamos a tener cuidado En las indicaciones Las indicaciones Nos dicen Instrucciones Observe los relojes Y seleccione Las dos posibles respuestas Quiere decir Que hay dos respuestas Si usted solo coloca una La plataforma Le va a tomar la mitad ¿Verdad? Entonces son dos Por cada relojito Correctas De las horas Que se muestran En cada reloj Y entonces Vamos con Sandra Guadalupe ¿Tiene alguna consulta? ¿No? ¿Estamos bien al momento? Ok Si no me dejan saber Me dejan saber Y aquí estamos ¿Cómo pongo la apóstrofe En la compu? Ah, muy bien Mire Depende de su computadora No, sí, sí Tengo una ¿Sí tiene la apóstrofe? No la tiene A ver Normalmente Está en la tecla Que está a la par Del número cero Pruebe ahí por favor Ahí encuentra la apóstrofe En la tecla Que está a la par Del número cero No en el nueve Sino a su derecho Pruebe por favor Y me confirme No, no la tienen No la tienen A veces están arriba De la N O arriba Al siguiente cuadrado A la par de la P ¿Verdad? Podría ser Pero es que a la par De la P Realmente se la til Vamos a probar En adelante En adelante Hay como tres botones Arriba de la N Ok Fíjese que esta compu Es una HP Que me trajeron Entonces como que Me cuesta más Es el teclado Entonces El que tiene configurado Le va a tocar ¿Sabes qué? Abrir una pestaña Ponga en internet Apóstrofe Y ahí le va a aparecer El simbolito Lo copia Y lo pega Así le va a tocar La mía es HP La mía es HP Y está junto con El signo de interrogación Ah, muchísimas gracias Junto con el signo de interrogación Pruebe por favor Pruebe Ok Yo lo pruebo Gracias Bien, seguimos entonces Y vemos acá A ver Por favor Los que tienen el micrófono Encendido Dejen escuchar Sí, gracias Ya estamos aquí Vamos a ver entonces Tenemos aquí Que son las 2 y 20 En el primer reloj Y entonces tenemos El ejemplo ¿Verdad? ¿Qué hora es? Y podemos decir Las 2 y 20 O podemos decir 20 minutos pasadas Eso en inglés Entonces tenemos acá Miren Tenemos Las Las 6 y 50 O podemos decir 10 para las 7 Y tenemos entonces It's 10 to 7 10 to 7 O podemos decir It's 6 50 Las 6 y 50 Son las 2 Son las 2 que tenemos Ahorita Como correctas ¿Verdad? Porque aquí Nada que ver Aquí es como Que lo estuviéramos Haciendo al revés Siguiente Tenemos Un cuarto Un cuarto Para las 9 Puede ser Un cuarto Para las 9 O puede ser Las 8 45 It's 8 45 8 45 O podría ser It's a quarter To 9 Un cuarto Para las 9 Estamos ahí Ay, gracias Que le compartieron El apóstol Muchas gracias Siguiente Vamos aquí Las 11 y 5 O 5 Después de las 11 It's 5 past 11 5 después de las 11 O It's 11 o 5 Acuérdense Cuando usted va a decir Las 11 y 5 Si los minutos van del 1 al 9 Usted tiene que agregar O Aquí O 1 O 2 O 3 Del 1 al 9 Si es después del 10 Ya no pone el O Solamente It's 11 10 It's 11 11 It's 11 20 No problem It's 11 0 7 Si es entre el 1 y el 9 Ya vamos de esa manera Vamos a ver Cuál es el siguiente Vamos con Miren Las 3 Y 15 ¿Verdad? Entonces tenemos acá It's 3 15 Or It's a quarter Past 3 Las 3 y 15 O un cuarto Después de las 3 Aquí estamos Con las 2 Vamos a la par ¿Verdad? Siguiente Miren 4 y 30 Aquí tenemos Las 2 opciones Las 4 Y 30 Minutos O podemos Podemos decir Media hora Después de las 4 Aquí está Miren Half Half La L no suena Half Es la mitad Entonces usted tiene Una naranja Tiene half And half ¿Ok? Half La mitad de la hora It's half It's half Half Four Or It's 4 30 Tiene las 2 opciones Y terminamos Y terminamos Con el relojito Terminamos ¿Estamos bien acá? ¿Sí? Yes Very good Next Vamos con el siguiente Knowledge Check Y aquí vamos a escuchar ¿Verdad? Y vamos entonces Observe la entonación De las preguntas Con respuestas Y en las interrogativas Y seleccione la Entonación Muy bien Vamos entonces Fíjese bien Nos vamos a ir así Y necesito Vamos a ver Vamos a escuchar Ahí estamos Ok La entonación Se refiere a ¿Cuál es El juego De tono De voz Que hacemos Cuando lo pronunciamos Y nos fijamos Si es Rising O si es Falling Al final Si la pregunta Termina Hacia arriba O si termina Hacia abajo Eso es lo que vamos Ahorita A identificar ¿Verdad? Muy bien Vamos entonces Si usted se fija Acá Tenemos las opciones Falling Si es hacia abajo O si es Rising Hacia arriba Eso es lo que vamos A identificar Vamos a ver Por acá Lo vamos a poner Ya de un solo Acá Y Escuchamos Solamente Para comprobar Are you wearing A coat Hacia arriba What are you doing Now Hacia abajo What time is it Vamos para abajo Time is Is it midnight Hacia arriba What color What color Is it Stitcher Para arriba Are you from Thailand Estamos acá Muy bien Yo Quiero agregar Gracias Dígame Este Para que no les cueste Diferenciar Los Los de Verbo To be Son falling Y los de Perdón Los de Reading Y los de Preguntas De Who questions Son falling Muy bien Muy bien Muchas gracias Y usted tiene Toda la razón Vamos a ver Recordamos que al inicio Dijimos que había Dos grupos ¿Verdad? Los yes no questions Y los wh questions Y esta La compañera Nos acaba de decir Esta es What are you doing Now Is falling Hacia abajo Las wh Wh Es wh Wh Aquí estamos Y las que no son wh Que son yes no Vamos con rice Vamos aquí Mire What color Vamos con falling Ahí estamos Ahí está la clave Muchas gracias Muchas gracias Es correcto Muy bien Avanzamos con el siguiente Todos estamos bien aquí ¿O podemos avanzar? ¿Sí? Ok Vamos Gracias Siguiente lapicito Y vamos Mire No le voy a Diez minutos más Es lo más que le voy a tomar Oye Para no No quitarle demasiado tiempo Pero hemos avanzado Vamos entonces Knowledge check Conteste las preguntas Sobre las imágenes Tenemos que observar Las actividades Y nos vamos aquí Para poder Identificar Nuestras respuestas Y las vamos a verificar Únicamente Mire Número Uno Who's sleeping now? Victoria is sleeping now De acuerdo a la ilustración What's Marcos wearing? He's wearing pajamas Ah Look at him ¿Verdad? Vamos a ver Who's having breakfast? Y aquí tenemos Las opciones de respuesta Sue and Tom Are having breakfast O podemos decir Sue and Tom Are having breakfast Aquí vamos Con mayúscula Mayúscula La idea es Sue and Tom Aquí todo en mayúscula Se los acepta Siguiente What's Cilia wearing? Y aquí podemos Tener dos opciones She's wearing a suit Or She's wearing jeans Cualquiera de las dos Es correcta Una o la otra Aquí sí es una de las dos Why are James and Anne Having lunch? James and Anne Are having lunch Because it's Podría subir un poquito No vi la cuatro Aquí está Con gusto Una de las dos Es una de las dos No voy a marcar las dos Solo una de las dos Pero esas dos son Las opciones correctas Ok Thank you ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Sí Ok Me piden que repitamos La tres Aquí está la tres Mire Who's having breakfast? La respuesta es Sue y Tom Pero usted la puede escribir Sue and Tom Are having breakfast Minúscula O puede escribir Sue and Tom Are having breakfast ¿Verdad? Con el punto al final O puede poner Sue and Tom O puede poner Sue and Tom Are ¿Verdad? Corta O todo en mayúsculas Estamos ahí Vamos a ver El número seis Where is Anne She's Se le trago Se le trago en ese momento Y no se le entendió ¿Cuál? ¿La número cuatro? ¿Cómo que se le trago? La número tres La número tres Vamos otra vez con la número tres Gracias que me dicen Who's having breakfast? La respuesta es Sue y Tom Pero usted tiene la opción De digitarlo con Sue and Tom Are having breakfast O con punto al final O todo en mayúsculas Una pregunta Teacher Dígame Sí En esa En esa En esta En esta dinámica Bueno A mí me costó esta Porque yo siempre ponía Como respuesta Preguntaban ¿Y quiénes están desayunando? Y usted le ponía Sue y Tom Pero ¿Por qué es necesario Poner siempre en la colita Y este De ellos están? O sea No era No quedaba suficientemente La respuesta Es decir Sue y Tom Nada más O sea Porque a mí sí me costó O sea Al final O sea No sé por qué En el Bueno No necesitan poner Acondicionante En cambio aquí sí Tenía que ponerle uno Sue y Tom Are Porque no No lo aceptaba Entonces Como que Sí A mí también me pasó Solo por hacer Sí Fíjese que Gracias Les agradezco la pregunta Es muy importante Mire El punto es Las reglas gramaticales De cada idioma Nosotros estamos familiarizados Que en el español ¿Quién está desayunando? Y nosotros decimos Pedro Y es suficiente Y la construcción gramatical Es correcta En inglés Necesitamos ese complemento ¿Verdad? Entonces Esa es la razón Por ejemplo Si usted se fija En las preguntas En español Nosotros iniciamos Con El signo de interrogación Pero en inglés Cuando es el auxiliar Dudas Tenemos que poner El auxiliar Porque ese dudas Es el equivalente Del signo de interrogación Nuestro Entonces son como Puntos gramaticales Bien particulares De cada idioma En las respuestas Tiene que haber No puede ir así Solito el nombre Tiene que haber Ese complemento Que es como Parte de la estructura Ahí sí que es Es regla gramatical No puedo Darle alguna otra explicación Porque es tema de gramática Esa es la razón Ahora Ahí la importancia De que durante las clases Pues vayamos viendo Como esos detalles ¿Verdad? Para ir aclarando E ir comprendiendo Cómo es que funciona El idioma de inglés ¿Verdad? Estamos ahí Vamos entonces Con la última What's Celia wearing? She's wearing a suit Or she's wearing jeans Estamos ahí Con mucho gusto Mucho gusto Vamos a ver La cinco Why are James and Anne Having lunch? James and Anne Are having lunch Because it's Y la número seis Where is Andrei working? He is working in Moscow Ahí estamos ¿Estamos bien hasta acá? ¿Podemos pasar al siguiente? ¿O hay algún otro punto Que quieran que veamos acá? ¿No? Yes Dígame Ok Very good Vamos entonces Con el siguiente Su entom Se la aceptó Así nada más Ok Lucky you Vamos entonces Al siguiente Vamos con Knowledge check ¿Qué está haciendo Mary? Vamos a escuchar Los sonidos Y vamos a responder En cada numeral Vamos entonces Nos vamos a la pestañita ¿Verdad? Para que podamos Escuchar Aquí el sonido Está cargando Está cargando Muy bien Number one She's driving Atasá She is driving Swimming Or she's swimming She's eating Eating She's watching Television Or she's watching TV She's dancing Or dancing She's riding A bike She's riding She's playing Tennis She's typing Muy bien Ahora vamos a recortar algo Typing Los verbos son bien específicos She's typing Cuando usted digita En un dispositivo electrónico Writing Cuando usted escribe a mano Como un lapicero Son diferentes Lo mismo acá Miren Vamos a regresar A la número seis Cada Cada uno Tiene una forma Cuando usted habla De bicicleta Ride Ride a bike Cuando usted habla De carro Es drive Drive a car Cuando usted habla De avión Fly Fly a plane Cada verbo Es específico Me piden aquí Que regresemos A la número cuatro Ah, muy bien Le puso punto Muy bien Vamos a la número cuatro What's Mary doing? She's watching television Or she's watching TV Or watching television Estamos acá Me confirman Si podemos avanzar Al siguiente ¿Sí? Yes Ok Very good Vámonos Entonces Este es el último De las cinco Y después vamos Al examen ¿Verdad? Entonces Listen And read The conversations Then respond With the name Of the person Doing the activity Vamos a identificar Quien es la persona Que está haciendo La actividad Entonces Vamos a escuchar Esto Aquí Who is right? La actividad ¿Verdad? ¿De la actividad ¿Verdad? ¿Verdad? ¿ko' ¿Verdad? ¿Verdad? Es que cuando ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias. Gracias. ¿Estamos ahí, verdad? ¿Podemos avanzar? ¿Sí? Yo solo le quería ver la 5.3, no sé si me podría mostrar la 1, es que esa no le alcancé a poner bien. Con mucho gusto, con mucho gusto, claro que sí. 5.3, permítame. En la anterior. Aquí estamos. 5.3, ¿es? Sí. ¿Esa es? No, permítame, permítame. ¿En la 5.3? ¿Perdone? En la 5.3. Aquí, 5.3. Discúlpeme, no le escuchaba bien. Vamos a ver, ¿cuál número necesita? La primera, ¿no? La primera, con mucho gusto. Aquí estamos. ¿Qué es Mary doing? She's driving. Aquí puede ser como el punto, she's driving, she is driving, or only driving. ¿Sí, ¿la tiene? OK. OK, muy bien. Con mucho gusto, claro que sí. Vamos entonces y nos vamos aquí al... ¿Perdón? ¿Cuál número, perdón? La número 4 de esa misma prueba. Ok, vamos a ver, vamos a ver, permítanme. Necesito que esto cargue. 5.13, aquí está. Esta, ¿verdad? La número 4, me dice. Vamos a ver, número 4. She's watching television. Or she's watching TV. Watching television. Muchas gracias. Con gusto, con mucho gusto. Vamos a ver, ahora sí nos vamos al examen. Y ya, terminamos. Está cargando, vamos a ver, tenerle paciencia a este internet. Ahora sí. Muy bien, listening. Vámonos entonces a escuchar. Where is Justin from? Vamos a ir contestando, ¿verdad? Estas preguntas con este listening que tenemos acá. She's from Canada. Okay. 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 Gracias. 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 Good. Very good. Muy bien. ¿Estamos aquí bien? ¿Sí? Avanzamos entonces. Vamos a ver. Read the answers. Nos vamos a la respuesta. Then write the questions. Aquí las vamos a escribir. Vamos a ver aquí rapidito. Y nos venimos. ¿Verdad? Vamos con la respuesta primero. No. Vamos a ver. Are they. A ver. No. They are not from England. They are from Australia. Entonces, Verónica, ¿qué nos dice? Ya no está compartiendo pantalla. ¿Sí? ¿No le parece? A ver, permítame. Ya, ya. Gracias. Permítame entonces. Vamos. Otra vez. Sí, es que vamos a ver. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a compartir nuevamente. Y acá estamos. ¿Sí lo podemos ver? Gracias. Muy bien. Muy bien. Seguimos entonces. Aquí está. La respuesta. No. They are not from England. They are from Australia. Y la pregunta sería, are they from England? O podemos poner, are they from England? Aquí lo estamos aceptando así. Vamos a ver. Número dos. We are from New York. Entonces, la pregunta sería, where are you from? ¿Verdad? O where are you from? Número tres. I think she's twenty-two. Pregunta, how old is she? Sí. Siguiente respuesta. No. My first language isn't Spanish. It's Portuguese. Entonces, la pregunta será, is your first language Spanish? Siguiente respuesta. Yes. I'm Japanese. I'm from Tokyo. Pregunta, are you Japanese? Ok. ¿Estamos bien acá? Sí, chef. Mande. Yo puse varias que estoy viendo que están bien escritas. Y yo así las puse, pero no me las registraba bien. Cuando lo. Verifique si no le ha colocado doble espacio al inicio. O si no le ha dejado algún doble espacio en medio de estas palabras, porque ahí no se lo va a registrar bien. ¿Verdad? Y. Tengo que poner el signo de pregunta. Sí. Sí. Claro que sí. Ahí está. En las dos opciones, ya sea mayúscula o minúscula, tiene que colocarse. Acá está. Sí. Gracias. Ok. Muy bien. Tómele una foto a esta pantalla ahorita para que la tenga ahí de referencia. Vamos a ver. Me avisa. A mí la cuatro no me la agarra. Permítame un momento. Sí. Por favor, revise y me deja saber. Vamos a ver. Me confirma Dayelle. Verónica tiene la manita levantada. Me deja saber si tiene alguna consulta. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? No, se me quedó así. Ah, muy bien, muy bien. No, pero aquí estamos atentos. ¿Oye? Sí. Ahora sí ya subieron. Sí, muy bien. Miren, qué alegría. Me alegra mucho. Vamos a ver. Entonces, dígame. No hay problema de audio. No se está entrecortando mucho. Ay, es el internet. Creo que nos está, nos está aquí. Vamos a ver. Vamos a intentar. Vamos a ver. Siguiente. Vamos con choose the correct adjective. Volvemos con los adjetivos. To complete the sentences. Vámonos entonces de esta manera. Y venimos con Larry isn't serious. The opposite is funny. Number two. Jean is a really good student. She is very smart. Very good. My teacher isn't sure. She is full. The opposite. My brother is good looking. Acuérdense que beautiful es para mujeres. Pretty es para mujeres. Handsome es solo para hombres. Good looking puede ser para mujer o para hombre. My brother is good looking. He is handsome. Y ahí estamos. ¿Podemos avanzar? ¿Sí? Ok. Vámonos al siguiente. Thank you. Muy bien. Vamos a ver. Choose the correct answer to the question. Y aquí estamos. Mire, escoja la respuesta correcta para cada pregunta. Vamos a mostrarlas aquí. Vamos a ir por el tema del tiempo. Is this su scarf? Si esta es la bufanda del zoo. No, it's not hers. It's mine. Aquí es combinación de posesivos. Whose boots are these? Maybe they are Katie's. Possessive. Are these Lisa's gloves? Yes, they are hers. Siguiente. Whose hat is this? I think it's yours. Are these Peter's and Katie's coats? No, they aren't theirs. They are ours. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Yes. Ok. Thank you very much. Vamos. La penúltima sección. Use the correct present continuous form of the verb. Aquí, acuérdense que tenemos, cuando estamos usando el presente continuo, la combinación es obligatoria. El verbo to be y el otro verbo terminado en ing. Tienen que ir ambos, ¿verdad? Y convertimos el verbo en ing siguiendo las reglas, ¿verdad? Ahora de cómo vamos a convertir el verbo. Y vamos con, Are you wearing jeans? No, I'm wearing a suit. Is Mr. Simms wearing a tie? No, he isn't wearing a tie. Are Ed and Sue wearing sweaters? No, they're not. It's very hot. Is it raining? No, it's not raining. It's snowing. Muy bien. Muy bien. Me comentan si estamos bien y podemos avanzar. ¿Podemos avanzar? Sí. Yes. Yes. Next. Very good. Vamos a la última. Select the correct time. Volvemos con los relojitos acá, mire. Y vamos a ver, vamos de un solo a las respuestas para ir avanzando. Y ahí tenemos los relojitos. Veamos. Otra vez, recordamos que son dos opciones las que vamos a marcar. De ahí entonces tenemos acá. Miren. Diez para las siete, ¿verdad? What time is it? It's ten to seven or it's six fifty. Number two. Siguiente relojito. Number three. What time is it? Y nos venimos acá. It's eight forty five or it's a quarter to nine. Muy bien. Y nos vamos con número, el siguiente, las once y cinco. It's five past eleven. It's eleven o five. Y ahí estamos. Señores, hemos terminado los ejercicios. Vamos a hacer una cosa. Me están preguntando si pueden ver el repaso nuevamente. Con mucho gusto. Déjenme cargar el video a YouTube y les voy a pedir a los compañeros que nos apoyan en soporte. ¿Verdad? A los asesores de soporte técnico que les compartan el enlace para que ustedes puedan verificar en la tarde si ustedes desean. Porque recuerden, ese cien en las plataformas tiene que estar hoy. Ellos les han dicho al lunes, pero yo les pido hoy. Entonces, estos cien son de ustedes. Los necesitamos en sus plataformas. Necesitamos avanzar. Gracias a ustedes. Muy bien. Esa fue una muy buena reunión, la que tuvimos. Muy bien. Les enviamos el enlace en unos momentitos. Muchísimas gracias por su participación activa, por su asistencia puntual. Y estamos a la orden. Si tienen alguna duda, lo escriben al grupo. ¡Excelente! 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 ¡Gracias a ustedes! Espérame, no se me vaya que me hace falta aquí algo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a ver entonces. Vamos a ver. ¡Muy bien! ¡Vamos bien! ¡Muy bien! Muchas gracias muy muy bien. ¡Sigan trabajando en la plataforma! ¡Plataformas hasta llegar al 100 plataformas! ¡No hay excusas! ¡Plataformas al 100! ¡Muchas gracias a todos! ¡Seguimos aquí atentos! ¡Bye, bye! Bye, bye! Bye. Bye. Thank you.